señoras y señores en la tarde del día martes para dónde ir a isa quizás dónde vas ahí anda isa es que anda viendo dice si está bueno por ahí la calle para para que quiere agarrar la moto quiere agarrar la moto y hoy hoy si no se te escapa la moto va ayer estaba liso si la usaba ayer te daba todo tu marimbas o decimos acá ella ya ya saliste de chambear por ahora sí y hasta hasta el lunes o sea que te vas a cansar de descansar está bueno que taliza cómo estás y te preparas entonces ya para para esto de del feriado de la semana santa de qué manera lo pensás aprovechar en tu quehacer particular disfrutar la familia ajá en familia a bueno con las mieles con todo eso está bien eso está bien o sea tú bueno daniel sabe que tú hasta este momento tu trayectoria isa es bien familiar verdad correcto un joven sano un joven sano la verdad que si damos fe de eso sí muy bien portado y y bien apuesto dice dice la la galleta caliente la galleta caliente entonces vas a ir a pilamar a pilamar tal vez vamos ahí y si cuando que no sí sí una una buena una 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 buena y refrescante chapuceada de agua y se fresquecita va a acompañar claro que sí claro que sí yo soy número uno para eso sí que te recordar de las de las semanas de las semanas santas eso es eso sí anteriores ahí correcto con con tu señora madre que como como ella lo ha celebrado porque a esta valoría del mar te ha tocado vivir en un lugar de estilo turístico que se llama tela de la la dicen que son las mejores playas de honduras así las promociona el municipio sí claro un playa bien bonita para que para que para y después uno no se quiere ir ajá pero pero la verdad que como que tocó aunque no tenga playas pero como que te gusta también bastante sí sí años aquí ajá después que ya ya retorna este día y te gusta mucho por acá no claro las dos de la pero si te la vivís cerca y de la playa o sea tu mamá vive cerca de la playa casi al frente unas tres cuadras a tres cuadras o sea que se puede mirar así el mar y todo eso a la carretera si sólo te salís a la boca calle y se escucha el también del mar ahí y la brisa y entonces pero iba bastante a la playa o no no era así al principio sigue recién llegado sí iba venía iba y venía a bañar o sólo a a bañar a bañar a los amigos ajá bueno con los primos sí y luego qué pasó ya como que ya eso es muy costumbre así que deje de ir iban moderadamente sí sí a la semana iban dos dos veces o sea siempre ibas sí a veces los domingos o los sábados iba ajá ya la semana ya era para colegias tela es una es un bello municipio y pero si también verdad ha capitalizado algún tipo de de organizaciones un tanto indeseables claro sí pero que igual la ceiba atlántida la ceiba también la novia de honduras que también pasó a ser una ciudad un con barrios un poco peligrosos pero igual ahí donde están ustedes ahí es como decir los barrios sanos sigo en barrios sanos ahí la verdad sí lo que yo estuve ahí cinco años la verdad que ni un problema ahí qué bueno grave en ese barrio ajá ya hay motrocilla más adentrándose ahí sí sí ya un poco más peligroso correcto y de las comidas que hacías en casa allá de cuáles te recordás el pescado pescado a tu mamá le gusta el pescado el pescado seco se compraba vela pero a ti te gusta el pescado seco la sopa de pescado seco no la verdad que no 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 soy muy fan de eso ah bueno entonces yo te pregunto ella sí lo disfrutaba ella sí ella sí ella sí ella sí podía se compraba correcto acá tampoco no somos fan de eso de la sopa de pescado seco mayormente frito sí así ahí sí ahí sí sí porque el pescado seco lo mejor es salarlo uno compré el pescado fresco salarlo y dejarlo un tiempo prudencial pero así como estos que lo dejan hasta un año o más cosa seria bueno pero cuál es lo que más te gusta en las comidas mira la banda de loritos ve una banda de loritos ahí van bonito si ya se están poblando qué bueno entonces lo dan como tres o cuatro sí ya están poblándose como que hay un poquito de conciencia los están dejando prosperar entonces me decías de que o yo te preguntaba cuál es tu comida favorita de la semana santa ya descartamos el pescado seco sí pescado frito si me dices que sí te gusta pero por lo general como que no es una de las comidas típicas de la semana mayor ajá sí pescado seco sí vamos a ver como que allá en semana santa no es que ponían a hacer mucho así ajá y las mieles las mieles sí de las mieles allá es raro las personas que hacen ahí normalmente hacen los vendedores oh no 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 tienen mucho la costumbre en el puerto oya solo ahí creo que ahí solo era mi tía la casilla oya era mi tía ahí con la familia perfecto bueno muy bien pues hice hoy es un día entonces en que estás estás ya claxurando la semana y hasta el lunes si no lo permite ¿verdad? a sudar otra vez la camiseta jejeje bueno Bueno, te tengo un presente, aparte de lo que ya recibiste de estos días de trabajo, ahora te tengo un presente. ¿Adivina de quién? Los esposos. Ah, yo creo que ya te dijeron algo. Los esposos Mario y María te mandan un presente de mil empiras. De mil empiras, sí. Así es que yo te los voy a entregar en estos momentos, ¿verdad? Para que ya los tengas en tu mano y de esa manera. Y de esa manera entonces tú puedas ya decidir qué hacer con ellos. Vamos a ver, toma uno. Toma uno. Vamos a ver, muéstralo. Esposos Mario y María son los que te hacen ese envío. Y te desean una feliz Semana Mayor. No, muchas gracias. Igual no, no sé si también ellos están celebrando Semana Santa. No sé, pero... Ellos, no, sí, ellos tienen esta cultura de acá. Pero, claro, están viviendo en otra cultura. Y por lo tanto, creo de que ellos pues tienen que ya como acostumbrarse a las nuevas formas de donde residen actualmente. Y, pero sí, estando acá, pues también le entran a las mieles y todo eso, ¿verdad? Claro que sí. Y por eso pues entonces dicen para que Isa la pase bien, dije su Semana, su Semana Mayor. Hombre, muchas gracias. Te tienen mucho cariño, te mandan a decir, te tienen mucho cariño, mucho aprecio. Sí. Mucho aprecio, ¿no? Solo que agradecer a los esposos Mario y María por esta ayuda que me han enviado. Sí. Por ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí están, ve. Ahí están, ahí están. Y porque los conoces esos, ¿tú cómo los identificas? ¿Tú cómo los identificas que son billetes equivalentes a la cantidad que te mencioné? Ahí están, ve, dos de 500, ve. ¿Qué? Solo agradecerle que queda a los esposos Mario y María por siempre estar ahí pendiente, tomándole cariño a uno. Y agradecerle, ¿verdad? Que se le multiplique, por tres o por cinco, ¿verdad? Esa ayuda que me envían. Y muchas gracias. Siempre que ahí se les aprecia, se les estima de todo corazón esta ayuda. Perfecto. Y mira de que las cosas no se quedan ahí Porque para mañana Si Dios lo permite Hay otra sorpresa De los esposos Pero hasta mañana lo vas a Mientras tanto Dios bendiga a Honduras Y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes Saludos Isa Hasta la próxima